Y este domingo en la Ciudad de México, las Catrinas salieron en la tradicional megaprocesión previa al Día de los Muertos. Una tradición que sí vale la pena. Desde el Ángel de la Independencia hasta la Plancha del Zócalo, los Catrines y Catrinas desfilaron con vestimentas prehispánicas y tradicionales de México, así como con esos maquillajes característicos de la celebración. La megaprocesión de Catrinas es uno de los eventos más coloridos y significativos previos al Día de los Muertos que se celebra en México el 2 de noviembre.